por esa puñaló por la espalda a su familia el job de hoy puso a sus hermanos en la lista de lesionados y ahora nos acompaña el miembro de salón de la forma de todo el rey misterio rey gracias por estar con nosotros sabemos que actualmente te encuentras en casa recuperando de su cirugía en la rodilla cómo va la recuperación la recuperación va bien estoy deseando regresar y encargarme de los asuntos bueno el 2023 tuvo sus momentos altos y sus momentos muy bajos para todo en medio también cuando miras a lo que pasó en todo el año que sobresale para ti bueno por favor esa es una pregunta fácil de responder desafortunadamente lo que santos me hizo pero la vez es algo que ha ocurrido varias veces durante mi carrera lo que va en w por alguna razón sigo escogiendo los compañeros equivocados pero las cosas para que se digan será el momento correcto bueno rey qué piensas de la nueva alianza de santos con ángel y humberto tengo que decirlo casi que lo vi venir una vez que santo me dio la puñalada de la espalda yo no me preocupo yo tengo mi gente tengo mi equipo tengo gente que realmente confío en ellos y tarde temprano me voy a cargar de eso bueno has estado en la industria por un tiempo no sabes cómo funcionan estas cosas así que quiero preguntarte de tu exaltación al salón de la fama en wrestlemania obviamente un momento grandioso en tu carrera es una situación interesante porque bueno estabas de malas con tu hijo también el misterio en el momento que sucedió cuando estabas en esa exaltación al salón de la fama y qué significó eso para ti bueno fue muy duro para mí viendo de el ladito del ojo a mi hijo levantarse mientras estaba dando mi discurso lo vi largarse realmente fue doloroso pero a la vez como dije antes son cosas que recurren varias veces en mi carrera del pasado y es como que si ya yo estoy curado en salud ya yo estoy con mi corazón duro para situaciones como estas así que debo enfrentarlo y continuar hacia adelante como lo he hecho sí quiero regresar a hablar de tu hijo dominic en el año que ha tenido él se ha convertido en una de las superestrellas más odiadas en todas ww tú piensas que él alguna vez encontrará su camino de vuelta yo verdaderamente espero que así sea como padre que le encuentre su buen camino bueno en lo más profundo debo darle crédito por lo que ha conseguido es mi hijo me dio la espalda pero en general ha crecido dentro del ring ha sido tremendo y no puedo quitarle eso y está haciendo un trabajo increíble como la persona que él quiere ser tengo que preguntarte rey acerca del hombre que venció a dominic por el campeonato norteamericano de nxt es siendo un hombre que tú bautizaste como el futuro de la lucha libre dragon lee qué piensas que le espera en el dos mil veinticuatro dragón lee ese muchacho es una superestrella verdaderamente lo respaldo el futuro de lucha libre verdaderamente creo que veo mucho del joven rey misterio en él él entra al ring cada vez deseando darlo todo él es increíble y eso significa mucho viniendo de ti vamos tú has trabajado con los mejores de los mejores en esta industria y quiero saber qué piensas acerca de logan porque ustedes obviamente tuvieron un gigantesco combate este año y sus técnicas pueden ser cuestionables qué piensas de logan como como superestrella de todo lo que hace en el ring logan está haciendo lo que necesita hacer por sí mismo para convertirse en la superestrella que es ahora sabes que yo le doy crédito por eso no puedo quitarle eso él tampoco sería seguro decir que hay asuntos por resolver entre logan paul y tú al menos con lo que requiere se refiere al campeonato de estados seguros definitivamente ya comencé mi 20 24 en lista santos está ahí dominic está allí y quien quiera meterse nuevamente en la lista que brinque bueno es la lista de los que se portan y está repleta rey misterio preparado para el 2024 todo lo mejor para ti felices fiestas feliz año y no podemos esperar por verte de vuelta en www muchas gracias rey gracias muchachos no puedo esperar para regresar felices fiestas